Chicos, ha llegado la nueva beta cerrada .46 de Stumbull Guys Bueno, como pueden ver ya me encuentro en la versión .46 Vamos a estar explorando un poco de todo lo que va a traer Y lo primero que vamos a observar son las nuevas ruletas Y así es, tenemos dos ruletas exclusivas Vamos a revisar la primera, que es en este caso de bastantes cosas Como pueden ver, tiene muchas skins, tiene muchas banderas Tiene la Evil Fires, tiene el Jajafaja Black También viene el nuevo mapa chicos Hay un nuevo mapa que nos acaba de traer Stumbull Y tiene el nombre de Treasure Island Que lo voy a probar en este momento Así que vamos a ver qué es lo que dice Pero antes me gustaría girar una ruleta rápidamente Para ver qué es lo que nos sale Y probar también las nuevas skins ¿Por qué no? Vamos a darle Ya está, tenemos en este caso el Apocalipsis Vamos a ver qué más, a ver si me sale una especial Ojo, ojo, ojo Ok, me acaba de salir por ahí algunas cosas interesantes Un nuevo mote Otro legendario Bonfield Me acaba de aparecer Perfecto, perfecto, perfecto Una expresión, las pizadas Bien, 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 me sirve, me sirve Ok, sigamos observando Me acaba de salir Velocity Vamos, bien, vamos Muy, muy bien Dando una especial por favor Ahí está Tenemos Chibigal Bien, bien, bien Vamos, 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 vamos Por favor Tenemos otra expresión Excelente Tenemos otra expresión Uy, perfecto Banana Surfer Banana Surfer Está aquí Otra vez Duplicada Bien, bien, bien Vamos a ver si nos da una especial O algo más No, yo quiero Yo quiero ver qué nos sale Ok, ya tenemos esta Vamos a jugar ahorita La salita y más tarde En directo voy a estar En punto de las 6 Primero ando las nuevas Ok, ok, ok Y miren chicos Aquí tengo al Surfer Vamos a probarlo Y lo vamos a probar En el nuevo mapa Listo, chat Pues bueno Vamos entrando directamente Al nuevo mapa Yo de verdad Estoy súper, súper emocionado Tengo La verdad Estoy un poco nervioso Vamos a ver si Se puede Hacer algo Y si podemos En este caso Pues lograr ganar La partida Sería bastante Bueno Y a ver Qué es lo que sucede Y ojo chicos Miren esto No me lo puedo creer Ok Estos son Mapas combinados Y miren Miren, miren Observen Tengo que ganar Joder Ala, 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 ala No me lo puedo creer Con Stumbull Lo que se acaba de sacar Chat Es un nuevo mapa gigante Cracks Lo que tenemos que hacer Es conseguir Una cantidad Grande Uy, no, 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 no Una cantidad grande De monedas Y obviamente El que consiga más monedas Va a ser Quien logre Obtener Este Digamos Todo esto Bro Voy en tercer lugar Ok, vamos a tratar De ganar esta primera partida Tenemos 90 segundos El tiempo Está contando Y la verdad es que Esto me parece Muy, muy Épico Ok, aquí vamos a brincar Ya este es el segundo mapa Ya vimos el mapa de fuego Ahora voy a ver el mapa Uy, que buena El mapa de hielo Y ahora me encuentro en el mapa pirata Chat Aquí está Y sigo ganando Ya tengo 29 Vamos muy bien Esto está muy cool Ok Mira, ahí estoy brincando Y me lleva a la última zona Que es como una zona Como selvática Se podría decir Una zona así como Como Con pinchos Como No sé Bastante interesante Y miren Puedo pasar De una Isla a otra De forma Súper, súper interesante Chicos De verdad es que Está muy, muy épico Está muy top Todo esto Yo quiero De verdad Ver con lo que va a suceder Amigos Es que Es que de verdad Está muy top Está muy, muy top Uy, uy, uy Aquí me voy moviendo Venga Venga, venga, venga Voy agarrando por aquí Más moneditas En primer lugar Quedan tan solo 30 segundos Chat 30 segundos Vamos a lograrlo Vamos a lograrlo Ok Venga Ok Me subo aquí otra vez Aquí hay muchísimo Muchísimo Muchísimas monedas Es que literal Yo creo que Aquí está un poquito Desbalanceado Porque esa zona Literalmente Te da mucho oro O sea Ahí hay muchísimo oro Parece que voy a tener Mi primera partida En el nuevo mapa Chat Vamos a verlo Ok Faltan 3 segundos 2 1 Y vamos Toma Acabo de ganar La nueva partida Chicos Mi primer win Con la nueva skin De verdad Que está Totalmente Índico Chat Deja tu like Comparte Por favor Y déjame saber Qué te pareció Esta nueva actualización Que para mí De verdad Es una de las mejores Actualizaciones Sobre todo Con un mapa Totalmente De locos Chicos Vamos